Estamos tratando no nada más en fútbol, estamos tratando en que muchos deportes Mar del Plata sea calificatorio para los Juegos Olímpicos. Todo esto va por un buen camino, no nada más en fútbol, va por buen camino en todo, pero no me gusta adelantarme mucho, prefiero tener los pasos ya firmes y los convenios, los programas y después lo anunciaremos. Vamos por buen camino y creo que va a haber un gran fútbol en Mar del Plata. Yo le diría a los señores de Mar del Plata que se lleven un show de los de la NBA para verlo fuera de los Juegos. Conste que estoy muy abierto a hablar y así me gusta hablar, si me lo tocan o si me lo toman a mal, le ruego me perdonen, pero así hablo yo. Es mucho mejor ver buenos Juegos durante los Juegos Panamericanos, buen básquetbol, que ver dos o tres partidos nada más, porque nos echa a perder los demás. Tenemos un gran nivel deportivo en básquetbol en América. No es comparable con esos monstruos, no es, pero si hubiera 10 equipos como el de la NBA, a mí sí me gustaría que fueran esos 10 equipos a competir en los Juegos Panamericanos, pero hay uno solo y nos pasaría con Barcelona que no fue positivo. Yo le digo que en la ODEPA, o sea en los Juegos Panamericanos, la NBA no creo que no sea positivo. Gracias.